Y esa guitarrita Provincia Juvenil Tapurri huay huayas gai Maiman tachuzcanichai Tapurri huay huayas gai Maiman tachuzcanichai Hagai loma huas al mar Provincia o ropes al mar Hagai loma huas al mar Provincia o ropes al mar Provincia o ropes al mar Otro maña de Taimán Provincia o ropes al mar Otro maña de Taimán Y como la baila Y linda gente De Potosí Sufre Y todo el propio Como chabandino Mayuta pasani'ar Karajatikus pa'ar Mayuta pasani'ar Karajatikus pa'ar Baikunisu ya wangar Karasikikus pa'ar Baikunisu ya wangar Karasikikus pa'ar Sass, Yolita, sass Sass, Yolita, sass Y como lo baila La pandilla Las florcitas y los picaflores Dale pati' Sass, Yolita, sass Sor, osak, sor, osak, ar Verkapi, sor, osak, ar Sor, osak, sor, osak, ar Verkapi, sor, osak, ar Ma'na mu'na tinga'ar Sass, Yolita, sass Sass, Yolita, sass Sass, Yolita, sass Sass, Yolita, sass Sass Sass, Yolita, sass Y para todos los residentes Sass, Yolita, sass En todo Brasil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!